Buenas a todos, aquí Mr. Crazy en un nuevo video de Blackboard 2, este es en el mapa Overflow, me está saliendo más común de lo normal que ponga este mapa, no sé por qué, pero Domination en este mapa, estoy usando la N-94, silenciada. Vamos a ver si nos sacamos nuestros scorestreets que tenemos ahí abajo, nuestras rachitas, el Orbiro Visa, el EMP y el Swarm, el Swarm me lo acabo de desbloquear, entonces si me lo saco ahora va a ser la primera vez que lo voy a usar, y que no me maten, sería la cosa, si me mataron, si me mataron, oh es que está usando una pistola que decía, bueno no importa, vamos a dejarlo pasar, vamos a ver que no estoy ahí todavía campeando, vamos a ver que tenemos por aquí, la cosa sería cogernos las rachitas, y para coger las rachitas necesitamos a todos bien, tenemos otro RAM, si no lo logro sacar en esta, pero la cosa sería quedarse vivo, uy 2-1, estamos perdiendo Bravo, acabo de ver a uno brincar, ok, me llevé unos cuantos kills ahí, lo decimos bien, la cosa sería que estarían resfameando para allá, porque no creo que para acá, como lo acabo de decir, poneos por aquí, estamos perdiendo C, ahora estoy, quiero ir para C, pero primero quiero revisar por aquí que no haya nadie, ok, vamos a para C, seguro la van a coger, no voy a ir tanto para C, voy a esperar, ok, voy a esperar que cojan una base, ok, estamos perdiendo A ahora, en serio, no sé por qué se van a decir ya, a dedicar a coger, ok, creo que va a ser C, yo me voy a mover para C, o tienen A también, ok, hay que ir para A, y Losing C también, ok, ya lo cogieron, vamos a movernos para A, y estamos Losing Bravo también, sería perdiendo Bravo, Ok, estamos cogiendo, eh, nuestro equipo es bien bueno, perdemos y cogemos y perdemos y cogemos las bases, eso quiere decir que es bien bueno, me gusta, vamos a ver que tenemos por aquí, en verdad no estoy, no sé para dónde ir, ya, ya tengo una idea para dónde ir, tengo que ir para un lugar específico, vamos a dar nuestro team aquí abajo, y se lo cogemos, porque se metieron una buena liada ahí con él, movernos por aquí, porque A, ahora mismo en A donde están respaneando, y sería lo que tenemos que controlar, su spawn, tenemos que controlarlo para coger una buena partidita, vamos a chequear que no haya nadie aquí arriba, porque, normalmente, siempre hay una persona aquí campeando, y había una persona, lo que la han matado, oye, no quiero que me maten tan poco, he visto a alguien, vamos a ver si podemos aprovechar esos, que ir de aquí, no lo hemos cogido, he cogido un hit marker, en serio no lo ves, está matando atrás de ti, no lo ves, pero la gente está tan ciega, no pueden ver eso, voy a entrar, no me importa nada, bueno, sí me importa todo, pero bueno, tenemos que arriesgarnos un poquito para su, para ganar, aquí atrás de mí, tampoco arriesgarnos mucho, ok, no quiero morir ahora, espero que haya alguien por ahí, voy por aquí, venga alguien por aquí, no, no, viene nadie, en serio, no lo cojo, me mata, me va a matar, no sé si mi equipo me va a salvar, he estado a punto de morirme, 9 y 1, el primer ronda, la primera ronda, 9 y 1, estamos a punto, una muerte más creo, y ya cogemos el Orbiro Visa, el Orbiro Visa, y vamos a ver, sacamos nuestro score trick en la segunda ronda, ya cuando nos saquemos el Orbiro Visa, vamos a estar bien, aunque mi equipo se vaya a coger la mayoría de los kills, no me importa, justo ahora vamos a coger, vamos a capturarla, mostrarla esto, y voy a poder coger los Orbiro Visa, ya como pueden ver, lo he cogido, vamos a movernos rápido, para que nuestro equipo nos, adelante y nos coja las muertes, los kills, porque no queríamos eso, bueno, he cogido el GMP, poniendo a todo el mundo aquí atrás, en serio, los cojo, ok, hay alguien campeando aquí, los cogemos, y cogemos el Swarm, como pudieron haber visto, voy ahora mismo, 16 y 1, nuestro Swarm está cogiendo todos los kills, seguro se van a despezar ahí de la partida, nuestro, el otro team, normalmente eso es lo que pasa, estamos perdiéndose, y mi Swarm, hace falta que no los deje, ok, eso no es buena idea, lo que está viniendo para acá, me he salvado de nada, si me cogen con eso, ya perdemos la racha, nuestro Swarm creo que ya acaba de parar su trabajito, vamos a acercarnos a AC, porque, en serio, no sé cómo lo cogieron, mientras teníamos el Swarm, pero bueno, lo cogieron y eso es lo que vale, vamos a cogerla, vamos a cogerla, porque en serio, necesitamos un poco de puntilis, estamos perdiendo a, vamos a coger esto, falta un poquito más de bala, no debería estar haciendo esto ahora mismo, me podrían matar, están cogiendo Shirely, vamos a secarnos, tienen un UAV, me pudieran matar, perdonen por esa persona, ahí, no, en serio, me cogieron, me mataron, vamos a mutear nuestro equipo, porque si hasta, haciendo mal que esté enfermo, si está enfermo, pero bueno, que vamos a hacerle, no puedo ponerlo, no puedo dejar que esté tosiendo ahí en el video, vamos a seguir, vean, me rompieron mi, en serio está campeando ahí tío, es que no, estoy bien satisfecho con lo que he cogido, he cogido el Swarm, ahí lo tienen, por favor, si les ha gustado el video, dejen un like, favorito y suscríbanse si no lo han hecho, si quieren ver más videos, vengan al canal y ahí van a tener más videos de Black Ops 2, GTA, Battlefield 3, todos los juegos, esos hermosos que están ahí afuera, que son uno de los juegos más buenos en el mundo.